Ya, ya, ya Dime cómo no voy a tener rabia en mi alma Con tanta injusticia y muerte Si eso es todo lo que veo Con Paco disparándole a mi gente por la espalda Como al Peñiga, Trilanca o a Matías, Catrileo Pulongo y Pomachi siguen siendo condenados Como Machi, Celestino Como Machi, Rinconao Con Paco torturando a una la miena embarazada Si Lorenza cayó algo a luz estando engrillada Pa' mí no existe Paco bueno Si es el serpiente de un Estado Y un orden es el mar a un inocente No nos van a reconocer como una nación No se educan solo para vernos como su folcloro Muleita en que yo alta en pucheta en ma puño Tu pe traen cuifera que suanta en que gono Afitañi tu cubo, Peñiga, Pulambien Pero muleita en buen chanta en el buen pey Pero muleita en buen chanta en el buen pey Pero muleita en el buen fun Me dijo mi rumbo La conexión originaria en modo de resistencia YAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAY